Mis amigas, mis amigos, tal vez hayan oído acerca de las carreras de galgos, en alguna película las vieron o incluso haya quienes visitaron algún canódromo. Estas competencias son algo así como caballos compitiendo en un hipódromo, pero en lugar de equinos se utilizan perros con fines de diversión y apuestas. En la actualidad se ha vuelto un tema polémico y en algunos países ya las empezaron a prohibir. Para que conozcas más, Top 6 presenta carreras de galgos. Ya las empezaron a prohibir. 6. Utilizan a una raza canina española. Antes que nada, cabe señalar que el galgo es una raza canina autóctona de España. Se trata de una raza pura, es decir, que sus características se han logrado por selección a través de los siglos y no por cruce de otras razas. Los galgos son grandes perros corredores que pueden alcanzar 60 kilómetros por hora. Ahora bien, en las carreras de galgos compiten perros de esta raza. Los animales recorren un circuito ovalado que forma parte del canódromo, persiguiendo una liebre artificial. La liebre que corre por un carril electrificado va siempre por delante de ellos y nunca pueden darle alcance. El primero en llegar a la meta es el ganador. 5. Historia de las carreras de galgos. El primer intento registrado de una carrera de galgos sobre una pista se hizo en Hendon, Gales, en el año de 1876. Pero este experimento no pasó a más. Esta actividad surgió en su forma moderna con pistas circulares u ovaladas. Una liebre artificial como presa y apuestas en los Estados Unidos durante los años 1920. Más tarde fue introducido en Gran Bretaña por Charles Moon, junto al mayor Line Dixon y el brigadier Critchley. Estos fundaron la Asociación de Carreras de Galgos y llevaron a cabo el primer encuentro británico en Manchester. Tuvo éxito en ciudades y pueblos de todo el Reino Unido y hacia fines de 1927 había ya 40 pistas. Fue especialmente atractivo para espectadores de clase obrera masculina para quienes las ubicaciones urbanas de las pistas y los encuentros por la tarde eran accesibles. Las apuestas han sido por siempre un ingrediente clave de las carreras de galgos. 4. La mecánica de las competencias. En algunas carreras de galgos se colocan en la pista obstáculos que los perros tienen que saltar. La distancia que deben recorrer varía desde 210 hasta 1100 metros y en ellas pueden participar hasta 8 animales. Cada perro tiene un número, lleva un bozal ligero y va vestido con los colores distintivos del propietario. Todos los perros salen al mismo tiempo de unos compartimientos independientes que se abren a la vez, como si se tratara de un hipódromo, pero aquí se emplea una liebre. En cuanto los canes la ven, su instinto les impulsa a correr tras ella y empieza la carrera. 3. Iniciativa por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal en Argentina. En los últimos años, los defensores de animales se han manifestado con mayor fuerza en contra de este tipo de prácticas. La gobernadora actual de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el 30 de septiembre anunció, a través de su cuenta de Facebook, que enviaría un proyecto para prohibir las competencias con estos animales. A la par de la propuesta legislativa, promovió inspecciones y operativos policiales para clausurar reuniones ilegales. La iniciativa prohíbe las competencias de cualquier raza y en cualquier lugar. Los animales merecen nuestro respeto y nuestro amor. No más carreras de galgos fue el mensaje de la gobernadora desde las redes. 2. Fuerte debate dentro y fuera del Congreso. El debate por la prohibición de las carreras de galgos despertó una fuerte polémica dentro y fuera del Congreso argentino, con protestas a favor y en contra, y exposiciones de diputados en ambos sentidos. Diana Conti, diputada del Frente para la Victoria, es una de las personas que rechazaron la prohibición de las carreras de galgos, con el argumento de que se estaba votando la criminalización de argentinos y argentinas quienes encuentran un trabajo digno en ese tipo de actividad. Dijo que era de fascistas establecer una pena de cuatro años de prisión para todo aquel que realice una carrera de galgos o la difunda, y concluyó diciendo, voy a votar que no, aunque me linchen en la calle. 1. La prohibición de las carreras de galgos fue aprobada. Finalmente, la Cámara de Diputados convirtió en ley la prohibición de las carreras de galgos por 132 votos a favor, 17 en contra y 23 abstenciones. En el artículo primero del proyecto, se prohíben en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza. La ley reprime con prisión de tres a cuatro años a quienes organicen, promuevan, faciliten o realicen carreras de perros, a lo que se le añadirá el pago de multas que van de cuatro mil a ochenta mil pesos. Cuéntanos qué piensas sobre las carreras de galgos. ¿Tú estás a favor o en contra? Esperamos tus comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Historias Reales. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Conoce los más de 860 videos que tenemos para ti en Top 6 con diferentes contenidos para diferentes gustos. Te recomendamos los videos Famosas que sufrieron anorexia y Carreteras Mortales, las más peligrosas del mundo. Enviamos cariñosos saludos a Camilo Delgado, Armando González, Laura Berenice Pérez López, Yaritza Rojas, Lisbeth Ramírez, Ricardo García, Chuma Chumi, Princesa Yuri, Sandra Gabriela Cruz Pérez, Lam Fam, Daniela Alejandro Ignacio Román, Jorge Montoya, Tobía Saavedra, Joel Damián, Kina Dina, Marlene Juárez, Nilsson Guillermo, Robinson Ochoa y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.